Si así lo quieres, te puedo casar Tu humanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y por si ahora me quiero sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero de verdad, nada es perfecto y tú logras Más peligrosas, mejores ventas Pero cariño, sincero jamás Vete olvidando de eso que verás y que atacarás Por la aventura que tú ya verás Será tu placer que nunca saldrá Pero mira, dime las cosas que pienses así Si tú vivas que ahora te quedas sin mí, me duele lo que tú haces sin mí. Pero recuerda, también es perfecto y tú lo verás. Al venir cosas mejores tendrás, veo cariño sincero jamás. Vuelvo olvidando el sueño que dejas y que vengas, por la aventura que tú ganas, será tu casa y nunca saldrá. Vuelvo olvidando el sueño que dejas y que vengas, será tu casa y nunca saldrá. Vuelvo olvidando el sueño que dejas y que vengas, será tu casa y nunca saldrá.